Te doy la bienvenida a este tu espacio. Mi nombre es Ricardo González, ProMaster Organic Nails, y te quiero presentar el siguiente diseño de salón que está inspirado con tonalidades pasteles. Acompáñame a realizarlo. Para realizar el siguiente diseño necesitarás Sailor White, Glow Blue, Glow Yellow, Glow Coral, Glow Green, Ice Pink, Ice Lilac, Galaxy Malva, Murmer Scale, Top Coal, y lámpara LED UV, Lamp de 48 watts. Para iniciar el diseño, aquí tengo preparada una uña almendra clásica con acrílico Cover Peach. Voy a tomar el Protein Bone y lo voy a aplicar en toda la superficie de la uña acrílica para tener mayor adherencia de color gel. Para continuar con el diseño, voy a aplicar el tono Sailor White en toda la superficie de la uña, iniciando por la parte central de la uña acrílica y llevando el producto a los laterales. curo perfectamente toda la superficie y laterales y punta. Introducemos a curar durante 10 segundos. Pasado el tiempo de curado, voy a tomar el foil y lo voy a erogar ligeramente para darle un poco de textura y lo voy a aplicar en la superficie de la uña. Por eso es importante que solamente cures durante 10 segundos. Si tú llegas a curar el gel por más de 30 segundos, va a ser complicado que adhiera el foil ya que apliqué y si te das cuenta, el hecho de corrugar el foil le da textura a todo el diseño de la uña que voy a realizar. Para continuar con el diseño, voy a tomar el tono Galaxy Malva y voy a aplicarlo en la superficie de la uña. Una capa delgada. Y esto me va a ayudar a darle mayor textura y a que la técnica en la cuarela que voy a realizar enseguida sea más fácil de crearla. Voy a tomar el tono Glow Blue y voy a colocar una gota. Continúo con el Glow Coral, con el Glow Yellow, Glow Green, Ice Pink, Ice Lilac y finalizo con el tono Mermaid Scale. Con el pincel Master Gel voy a realizar la técnica de acuarela. Flotando ligeramente el pincel, recuerda hacer un barrido con el pincel Master Gel de una forma muy ligera para que los tonos no se mezclen. Introducimos a la lámpara a curar durante 30 segundos. Pasado el tiempo de curado, finalizo aplicando Top Coat en la superficie de la uña. Introduzco a la lámpara a curar durante 30 segundos. Pasado el tiempo de curado, retira de la lámpara y recuerda aplicar aceite para cutícula. Y así es como queda terminado el diseño. Recuerda que para realizar este diseño debes de curar por menor tiempo Color Gel para la aplicación de foil. No olvides visitar nuestras redes sociales. Mi nombre es Ricardo González y nos vemos para la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!